Imagino que los que habéis visto la serie que hice sobre Five Nights at Freddy's sabréis que es la primera vez que jugaba por lo tanto no conocía apenas nada del juego y lo cierto es que tiene un lore la más interesante por lo que he decidido hacer una serie de vídeos explicándolo Así que vamos con ello Y lo primero que vemos nada más comenzar es un periódico con una oferta de trabajo como vigilante de seguridad por lo que nosotros, nuestro personaje, Mike Smith, asumimos ese mismo rol y aunque el nombre del personaje no aparece al comienzo del juego sí que la información se da al final del mismo donde vemos un cheque con el nombre y un pago de 120,50 dólares algo muy curioso puesto que es el salario mínimo que había en 1993 lo que nos da una pista del año en el que se desarrolla la historia incluso si observamos bien podemos ver que el decorado o los monitores son muy parecidos a los que había en los 90 Los acontecimientos del juego tienen lugar en una pizzería familiar llamada Freddy Fazbear Pizza inspirada claramente en la cadena de pizzas Chuck y Cheese solo que a diferencia de esta hay unos robots animatrónicos que cobran vida por la noche y se vuelven asesinos mientras deambulan por los pasillos del restaurante y realmente esto lo advierte la persona que nos llama por teléfono la primera noche nos advierte que hay cuatro robots animatrónicos Bonnie, Chica, Foxy y Freddy que se mueven por su propia cuenta durante la noche hasta que llega un punto en la historia en la que el hombre que llama por teléfono que por cierto es la voz de Scott Cawthon, el creador del juego es atacado tras sonar una misteriosa canción, escuchad pero este primer juego esconde un secreto bastante espeluznante detrás y es que si observamos una de las cámaras podemos ver estos recortes de periódicos y de la pared los cuales hacen referencia a la misteriosa desaparición y asesinato de cinco niños por parte de William Afton, el diseñador y creador de los animatrónicos William Afton por lo visto se disfrazó de uno de los animatrónicos para ganarse la confianza de los pequeños los mató a sangre fría y escondió sus cadáveres dentro de Bonnie, Chica, Foxy, Freddy y Golden Freddy como si de un ataúd se tratase y esto explicaría el hedor del que habla uno de los recortes del periódico que dice textualmente pizzería local Freddy Fazbear Pizza ha sido amenazado de nuevo con el cierre por el departamento de salud a causa de las denuncias por el mal olor procedente de las mascotas animales aunque este no fue el único incidente que hubo en la pizzería en 1987 sucedió la llamada mordida del 87 uno de los animatrónicos le dio un mordisco a una persona arrancándole de cuajo el lóbulo frontal y sobreviviendo de forma milagrosa esto hizo que la compañía tuviera enormes pérdidas en su reputación y sobre todo económicas pero fijaos bien porque durante el juego suceden un par de fenómenos muy extraños concretamente en la cuarta noche pero más concretamente en la quinta en la cuarta noche recibimos un mensaje de voz de la persona que está al otro lado del teléfono y cuyo mensaje es interrumpido por unos fuertes golpes dándonos a entender que ha sido asesinado por uno de los animatrónicos pero en la quinta noche ya no recibimos ningún mensaje sino un extraño sonido distorsionado del que no se sabe su procedencia puede ser uno de los animatrónicos o puede ser el propio guarda de seguridad vamos a escucharlo finalmente cuando superamos la quinta noche somos remunerados con un cheque por valor de 120 dólares con opción a seguir dos noches más y lo cierto es que es un juego que me ha gustado mucho y del que no conocía apenas nada de él así que seguiré jugando a los siguientes y descubriendo más sobre su lore espero que os haya gustado sed buenos sed felices y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo